Delegaciones artísticas de la provincia de Guaura, la región Lima y otras partes del país hicieron su presentación en el estrado que se ubicó en el frontis del municipio huachano para la realización del primer festival de teatro joven 2013, Carlos Tomás Temoche Varías. El reconocido actor Reynaldo Arenas fue uno de los jurados de este importante evento que organiza la Municipalidad Provincial de Guaura. El alcalde Santiago Cano La Rosa se encargó de recibirlo y darle la bienvenida a nuestra provincia. A su vez le agradeció por el apoyo que da a la cultura. La presencia de nuestro primer actor nacional es un gran incentivo para todos estos jóvenes que se presentarán en este festival. Queremos que la cultura se irrogue y se meta dentro de sus corazones y sobre todo del corazón de nuestros hijos porque ellos son los llamados a seguir este arte tan hermoso que es el teatro. Necesitamos cultivar sus mentes y sus corazones porque tenemos que alejarlos de las drogas, de la delincuencia y de muchas lacras que tiene nuestro país. Hoy, gracias señores por su presencia. Me siento honrado y agradecido de que ustedes están acá en la provincia. Y a nombre de todos y cada uno de los pobladores de los 12 distritos que hacen la provincia de Guaura, bienvenidos, gracias, esta es su casa y los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. En tanto, Reinaldo Arenas felicitó a la gestión de Santiago Cano y a los jóvenes actores que se presentarán en los cuatro días de duración del certamen. Extraordinaria, yo creo que no es la primera vez, yo ya vengo por tercera vez acá a Huacho y cada vez que hemos venido acá a Huacho ha sido para un movimiento cultural, teatro específicamente. Y hay que aplaudir la gestión de esta gente que está promoviendo el arte en Huacho, que está acá, que está acá a nuestro amigo y que crea la población que día a día nos apoya con este tipo de muestras. Crear espacios es importante y se recorre mucho el interior del país. ¿Considera que se ha avanzado o todavía hay mucho trabajo por hacer? Estamos avanzando de una forma muy lenta, pero se está haciendo cosas. Yo creo que no solamente aquí en Huacho, tenemos visto en Cusco, en Juan Cayo, donde hay actividades culturales, no solamente en el teatro, sino música, danza, teatro, literatura. Y es importante, yo creo que el programa que nunca el Perú necesita el concurso de todas estas autoridades y se preocupe por la comunidad. Los grupos teatrales Cuatro Pasos de Chancay y más de nosotros, Tangna, hicieron su presentación ayer domingo en las tablas con sus obras, Teodoro Huamán y El Caperucito Rojo de nuevo. Si usted quiere ser partícipe de esta actividad, tiene la oportunidad hasta el día miércoles 27. Las presentaciones son gratuitas y se realizan en el frontis de la municipalidad a partir de las 7 de la noche.